Arrancamos con novedades en el caso del intento de robo, y robo también, pero sobre todo el impacto de bala. Ustedes recordarán, estamos hablando de este publicista de 63 años que estuvo internado tras recibir una bala en su clavícula que perforó su pulmón. Fernando Fonderheide estaba andando en bicicleta en el Parque General San Martín el pasado lunes por la tarde. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo interceptaron dos personas. Uno de ellos le disparó y le terminó perforando el pulmón, se está recuperando. Esa persona fue capturada en las últimas horas, un joven de 21 años, perdón, 22 años, pero fue identificado o habría sido identificado a través de cámaras de seguridad. Claro, ¿y dónde lo capturaron? Caminando por la calle Las Heras, ¿sí? Allí estaba, entre calles Rafael, Obligado y Rioja, en, perdón, en el departamento de Las Heras, allí. Tras su detención se ordenaron allanamientos, obviamente en distintos lugares, domicilios, donde se secuestraron elementos que, según informaron, son importantes y sumarían mucho a la causa. Claro, todavía no se sabe si han detectado el arma con el cual, si es esta persona, le disparó a Fonderheide, ni tampoco se ha dado con la mujer, porque recordemos, todos los testimonios señalan que eran dos personas. Este chico, que es quien habría disparado, y una joven que lo estaba acompañando. Exactamente, bueno, en las próximas horas ya el fiscal Carlos Torres lo imputará por tentativa de homicidio, criminis causa, es decir, que quiso matar a la víctima para garantizar justamente la impunidad del asalto. Arriesgaría potencialmente una condena de entre 10 y 15 años de cárcel por este hecho.